Y listo, excelente Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazón Hoy vas a hacer reír porque en tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto Hoy vas a conseguir reír, de estar en ti y ver que lo has logrado Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores Las reglas marcadas, hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos Hoy sueña que su vida nunca más era un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazón Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a descubrir que el miedo se puede romper con un solo portazo Hoy vas a hacer reír porque en tus ojos se han cansado Desde el llanto, desde el llanto Hoy vas a conseguir reír Ya está el tibet que lo has logrado Desde el llanto, desde el llanto, desde el llanto Solo para ti